Demuestra que en el estado de Campeche hay apertura y que estamos en un lugar de derechos. ¿Principalmente han sido personas de la capital? Pues ahora sí que son datos personales. Lo importante es que se está dando este acompañamiento. Exactamente, y que somos pioneros en esta. Pueden ayudar a sus vidas en el instituto, estamos ubicados en Frecferaba 2000 y hay una persona especializada en ese tipo de casos. ¡Gracias!